Bienvenidos a Hipodizados. En este nuevo vídeo os vamos a explicar el funcionamiento del nuevo Hipod Shuffle. Buenas, aquí tenemos el nuevo Hipod Shuffle presentado por Apple. Como los modelos anteriores no dispone de display, mucho más pequeño, como ya pudimos ver, que sus anteriores versiones, la funcionalidad que hace que la pantalla no sea imprescindible es la nueva función de VoiceOver. Vamos a intentar mostraros el funcionamiento, es sencillo, quizá al principio nos cuesta un poquito, ya que no disponemos de botones, de la rueda tan famosa, la rueda que ha hecho popular al Hipod, pero disponemos de un pequeño mando que nos va a facilitar el funcionamiento, la reproducción, el movernos por las listas, etc. El mando dispone, está en uno de los cables, y dispone de una pieza pequeña que incorpora el volumen, más, menos, y un botón central. Lo anotaremos a la hora de hacer clic. Empezamos a reproducir. Con un clic reproduciremos, o pausaríamos. Varios clics para subir, o para bajar, tal y como podéis apreciar. Doble clic, pasaría la pista hacia adelante. Un doble clic, otro doble clic, triple clic, pasaría hacia atrás. Tres clics, vuelven hacia atrás. Mantener pulsado el botón. Reproduce la canción, el título de la canción. No sé si apreciáis, si llega a apreciar el volumen. Ahora mismo está pasando las listas de reproducción. Hago clic y elijo. Como veis, el funcionamiento es sencillo. Manejarnos con el mando nos va a costar adaptarnos 5 minutos. Teniendo claros cuántos son los clics que necesitamos realizar, conseguiremos un funcionamiento óptimo. Ya veréis que no necesitáis para nada la pantalla. Las listas de reproducción irán pasando sucesivamente toda la música, la lista de reproducción, nombre de lista de reproducción 1, 2, habiendo un espacio entre ellas que nos permitirán hacer clic en la lista deseada. Dentro de la lista deseada, pues ya habéis visto, pues hay formas de pasar la canción para adelante, para atrás. Doble clic, pasamos a una pista. Triple clic, pasamos a una pista anterior. Manteniendo pulsado después de pasar las canciones, podremos ir pasando las canciones solo escuchando el título. Así elegiremos nuestra canción, porque habremos escuchado el título. Para que funcione bien, tendrán que estar los títulos y los artistas completados en iTunes. Como veis, el funcionamiento es sencillo, cómodo y el dispositivo no ocupa nada. Si ahora nos fijamos en lo que es el dispositivo en sí, tenemos la opción de apagado, la opción de shuffle, o la opción de continuo. Si cogemos cualquier otro tipo de auriculares, o lo conectamos por mini jack, podemos apagar, conectar unos auriculares, y al ponerlo en cualquiera de los modos, conseguiremos que se reproduzca, sin que sean unos auriculares con mando. Eso sí, no podremos tener el control sobre el dispositivo, pero como ya os expliqué en un anterior artículo, podremos manejarnos con cualquier auricular normal, convencional, o cualquier tipo de altavoces. Bien, esto es todo, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.